El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, defendió el proceso de la tregua asegurando que se ha difundido mucha información falsa al respecto. También señaló que el exfiscal general de la República, Luis Martínez, fabricó pruebas para iniciar un proceso judicial. La tregua entre pandillas y el papel de facilitador que jugó el gobierno fueron necesarios para evitar un baño de sangre que envolvería a todo el país. Así lo explica el general David Munguía Payés, quien fuera ministro de Justicia y Seguridad cuando inició ese proceso. El gobierno del presidente Funes se ofreció de facilitador y garante para que la sociedad civil y una parte de la Iglesia Católica mediaran y evitaran esa guerra. El funcionario asegura que hay mucha información falsa sobre el proceso que se ha repetido constantemente, pero señala que las instituciones nunca abandonaron sus deberes constitucionales. El gobierno nunca dejó de perseguirlas. Es decir, las mismas operaciones se hicieron. El ministro destacó que el proceso judicial contra las personas involucradas en la tregua se inició con base en evidencias fabricadas por el exfiscal general Luis Martínez. Ahí tenés al fiscal Martínez preso por fabricar pruebas en varios casos y este caso es uno en los cuales el fiscal Luis Martínez fabricó pruebas. El exministro de Seguridad enfatiza que afirmaciones como que el proceso fortaleció a las pandillas son puramente ataques políticos. No había forma en ese momento de satanizar el proceso. Esto sucedió cuando el proceso se rompe. También criticó al actual fiscal general porque considera que al insultar el proceso también insultó a las personas que lo respaldaron. Creo que al fiscal Meléndez se le pasó la mano. Primero por llamar ese proceso una cochinada cuando participó la Organización de Estados Americanos. Munguía Payes sostiene que está preparado para llegar a la Asamblea Legislativa o a un juzgado a dar su testimonio sobre la tregua en el momento que sea llamado. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.